DJ Hacía el Wesley Yeah, we up in the top Yeah, we up in the top Yeah, we up in the Get off, get off, get off Get piss, piss, piss Dis, 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 miroberto Dis, 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 dis Dis, 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 dis Dis, 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 dis ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Adiós, mamá, adiós, mamá, adiós, mamá Y si se pone en paz, te llevo todo el mal, todo el mal, todo el mal Y en el marido, 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 todo el mal